hola amigos habla felipe acá y es el programa lo que pienso y quiero hablar de lo que pienso del último vídeo que hizo luisito rey y no es porque muchos de ustedes van a decir que yo estoy hablando de los famosos porque quiero popularidad no lo estoy haciendo porque este vídeo tiene un propósito y quiero que escuchen el vídeo yo creo que lo que ha pasado con el último vídeo de luisito rey que es del gimnasio es algo que muchos bloggers quisieran llegar a tener hay un gran blogger en youtube en inglés es un muchacho joven que ha llegado a ser uno de los fama más famosos mundialmente y él se llama shane dawson y él tiene tres canales y uno de sus canales tiene 2.5 millones de suscriptores los tres canales unidos andan entre 4 y 5 millones de suscriptores es una cosa increíble pero hoy cuando yo estaba viendo youtube en la página principal mundial no el de méxico pero de todo el mundo los dos vídeos más populares que hay es de shane dawson y es de luisito rey yo empecé a analizar esos dos vídeos y yo me quedé tan sorprendido porque luisito rey tiene 62 mil los 63 mil suscriptores y shane dawson tiene 2.5 millones de suscriptores pero luisito rey a pura vistas de gente que habla español ha llegado a estar al lado de shane dawson en la página principal que significa que personas en tailandia personas en en europa asia china bueno todos lados en el mundo lo van a ver y la popularidad de los vídeos de luisito rey van a subir pero lo que ha hecho esto es como los que siguen a él son no sólo personas que miran sus vídeos pero son personas que realmente son fans de luisito rey porque de los 63 mil suscriptores que tienen aproximadamente 14 mil personas le dieron like a su vídeo más que mil y pico personas mandaron en su vídeo a favoritos y de allí se empezó una cadena de domino que miles y miles de personas más mandaron ese vídeo a favoritos el vídeo apenas lo subió a tier y ya tiene 200 y pico mil vistas y yo creo que para todos nosotros luisito rey debe ser un ejemplo de cómo se debe hacer aquí en youtube hay personas que quieren aprender de un blogger y yo creo que todos nosotros debemos aprender de luisito rey porque lo que él está haciendo es que él está consiguiendo suscriptores que realmente son fans de corazón hay mucha gente que tiene bastantes suscriptores yo por ejemplo estoy llegando a los 21 mil suscriptores y yo quiero a cada uno de mis suscriptores pero sin embargo de los 21 mil suscriptores que yo tengo yo creo que tengo tres mil o cuatro mil que son fans que son personas que realmente quieren apoyar y ayudar porque realmente miran los vídeos los otros 17 mil bueno tal vez lo van a ver cuando ellos tienen tiempo luisito yo no te conozco pero mire papá estás haciendo un trabajo increíble y sos un ejemplo para todos los bloggers y el vídeo del gimnasio era extremadamente buenísimo sigue adelante porque estás volando ok amigos entonces para los jóvenes que están escuchando y quieren saber cómo ser un buen blogger miren el canal de luisito rey yo creo que no sé cuánto vídeo tiene subido pero mírelo y te vas a dar cuenta que así se deben hacer las cosas porque está triunfando para llegar a estar en la página principal de youtube al lado de shane dawson en la categoría de blogs es algo muy grande y lucito lo hizo hasta luego